Es este 19 de diciembre la fecha en la que cayó Pablo de la Torriente Brau, quien concibió su prosa como vía para combatir el sistema neocolonial y la frustración de la llamada Revolución del 30 contra la dictadura de Gerardo Machado, de la que supo caracterizar a sus actores y principal traidor Fulgencio Batista. Si de internacionalismo, solidaridad y corresponsalía de conflictos bélicos se trata, hay que hablar de Pablo, uno de los más de mil cubanos que lucharon en la Guerra Civil Española. Y es que en julio de 1936 partió a España para luchar junto a las brigadas internacionales como corresponsal de guerra, pero terminaría como comisario político de un batallón de primera línea del frente. Llevó la cultura al centro de las fuerzas que luchaban, editó una especie de periódico y nombró al poeta español Miguel Hernández como jefe de departamento de cultura de una brigada. Al tiempo que escribió sus conocidas crónicas y testimonios que serían publicados póstumamente bajo el título Peleando con los Milicianos. Recibí de New York una carta de Pablo en la que me decía, he decidido irme a España y me voy. Me voy a pelear por la revolución cubana y por la liberación de los pueblos del mundo. Y agregaba, si no regreso vivo del frente, ocúpate de mis papeles y mis libros y publica. Pablo murió en Majadahonda el 19 de diciembre de 1936. Lo hizo al lado de los milicianos. Lo hizo reportando la guerra. En Cuba, 87 años después, aún queda en la historia doblemente como combatiente que optó por el fusil en el momento crucial y como brillante intelectual consecuente hasta el final con sus ideas que dejó un legado en plena vigencia en los momentos actuales. Alien Armas Enríquez, Notizur